En todos estos proyectos también existe la coordinación interna entre diferentes dispositivos del hospital. El área de atención a la ciudadanía, el área de responsabilidad social corporativa, la dirección de calidad. Trabajará en la promoción de la mejora de los servicios y la calidad de estos en un trabajo interdisciplinario que ha de tener en cuenta la visión desde el área de la atención a la ciudadanía, la atención directa al paciente. Responsabilidad social corporativa, la atención desde el voluntariado, asociacionismo, movimientos, tejido comunitario y la política de calidad que trabajará también con el área de experiencia de paciente en proyectos de mejora en diferentes procesos de salud. Así en el año 2023 iniciaremos transversalmente este proyecto que será el proceso de alta.